Que estás bien lejos y no estás conmigo Eso que es el destino, que gira como el torno de chino Que había pensado siempre estar unidos Estás disparatado, con otros bellos queridinos Los bellos queridinos, después de darte amor Dino el castigo, después de ser amantes Hoy eres mi heredita Siempre que la veo salir, siempre la quiero seguir Siempre que quiero decirle lo que siento Te hace daño verte, y será que te fuera Aquí estás bien lejos y no estás conmigo Eso que es el destino, que gira como el torno de chino Que había pensado siempre estar unidos Estás disparatado, con otros bellos queridinos Después de darte amor, vino el castigo Después de ser amantes, hoy eres mi heredita Porque fuiste tanto, tal embustera Si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero A pesar del tiempo, te mantengo vida Lucho conmigo, con mi corazón, es una armonía Que puedas abrazar a otro, y eso lo sé yo A pesar del tiempo, te mantengo contigo Amo el silencio, en la soledad Hoy me siento triste, después de haberte amado tanto No, jamás te puedo perdonar Siempre que la veo salir, siempre la quiero seguir Siempre que quiero decirle lo que siento Siempre que la veo salir, siempre la quiero seguir Siempre que quiero decirle lo que siento Siempre me quedo y veremos si no puedo Siempre quiero estar con ella Siempre que ser su de tu heredad Siempre que estoy listo y tengo tiempo Siempre me quedo y veremos si no puedo Pero ya estoy decidido a no dejar Pasar de largo esta oportunidad Y no pensarle que está causante En eso voy de este amor Que me está volviendo loco, loco, loco Y ya estoy decidido a no dejar Pasar de largo esta oportunidad Y ya lo maté Con personalidad Y para tu corazón Con la fuerza de un signo Esta vez no habrá complicación No, 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 no Se dañó verte Quisiera que te fuera 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 todo por tener el poder que desaparecieras Trato de olvidarte De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible si sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas y no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como donalista Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque estoy enamorado De tus ojos color café Ay, de tus ojos color café Que se dañó verte A mí también lo sé Tú lo dices por él Que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que te dañe me ha confesado entre copas Que es como piel con un sueño de noche Y que enloqueces con cada botón Que a mí no sé qué decir Ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandarla en el alma Pues la libertad que es lo que le hace falta Llegarte a los moncillos de guerra que nada Que sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía Que se sabe un hueco infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentas conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa Porque eres mi amiga Amiga mía Amiga mía Y déjame un hueco infinito Amiga mía Amiga mía Y tan solo pretendo que cuentas conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos De toda esta historia me importa Porque eres mi amiga Me hace daño verte Y será que te fuera